Música Música Bailando, bailando Música falsista, la vejiga, la película, tu X-Box. Nice. Una computadora, una televisión grande, una TV, toys. Damn. Good music. I love you. I love you. Let's do this, Ryan. I love you. You like it, you like it, you like it? You like it? Well, let's play now. I'm here, I'm here. Where? Here. Here, it's hard. Sí, yo te voy a ayudar. ¿Vale? Yeah. ¡Ay! ¡Llegamos! ¡Sabe para fuera! ¡Para pararlo! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No me lo sacaron luna! ¡No me lo sacaron luna! ¡Este! ¿Cuál? ¿Cuál carro? ¿Ese? ¡Este! ¡Montate! ¡Ahí! ¡Oh, no! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Dale para adelante! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, Ryan! ¡Oh, no! ¡La policía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Gracias!